Bueno, bien como lo decís, en el día de hoy se hace una presentación al Ministerio de Trabajo, más precisamente ante Roberto Zuckerman, el nuevo Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tiene que ver con la demanda de este cronograma de pago que se ha dado a conocer el día 30 de diciembre, a última hora, donde realmente se ven afectados los salarios de todos los activos y pasivos, los docentes y el resto de los empleados públicos. Esta demanda es una demanda histórica que la ANSAFE siempre tuvo ante cada uno de los gobiernos que se debe aplicar la Ley de Contrato de Trabajo, que está actualizada a través de la Ley 27.320, 27.321, 27.322, 27.323 y 25. Y los decretos de necesidad de urgencia de este último tiempo, el 52 del 2017 y el 80 del 2017. En su artículo 18, la Ley de Contrato de Trabajo establece que el pago de las remuneraciones se efectúa una vez vencido el periodo que corresponde, dentro de los máximos que allí establece. 4 días hábiles para remuneraciones mensuales o quincenales y 3 días hábiles para las remuneraciones semanales. En base a eso, bueno, nosotros vemos que va a ser muy difícil el hecho de que los trabajadores de la educación debemos afrontar en muchos casos alquileres, los impuestos, todos tienen sus vencimientos sobre la fecha que ha dado a conocer el gobierno sobre la reprogramación de estos pagos. Porque primero dio una fecha, la cual tampoco estaba acorde con lo que se tiene que establecer con la ley. Y luego dieron otra que nos excede los límites porque vamos hasta el 15 de enero para cobrar los salarios de los trabajadores de educación. Por eso esta demanda, en estos momentos se está haciendo una presentación con este pedido al Ministerio de Trabajo y, por supuesto, nosotros estamos exigiendo a través de la prensa, a través de ustedes, porque casualmente sucede cuando es receso de verano donde todo el personal, prácticamente todo el personal está de licencia, hay guardias mínimas en cada uno de los establecimientos educativos, porque nosotros debemos garantizar la copa de leche y lo que es el almuerzo para los jóvenes. Sabemos de las dificultades que se tienen tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, pero el ajuste no lo pueden hacer a través de los trabajadores, en nuestro caso a través de los trabajadores de educación. Por eso también estamos exigiendo que se disponga de continuar con este cronograma, cosa que estamos pidiendo de que se debe modificar urgentemente, pedimos la prórroga de los vencimientos de los impuestos provinciales, el extendido de a los municipios también, la prórroga de los vencimientos de la EPE y en algunos casos de Litoral Gas, muchos casos, compañeros que tienen créditos hipotecarios que también superan las fechas de vencimiento, o sea, supera todo. Y nosotros vemos que nuestro salario tiene un carácter plenamente alimentario, en base a eso es lo que nosotros estamos tratando de que el gobierno haga una escucha empática a nuestros recamos y solucione de la mejor manera este malestar que ha generado, tanto para activos como para pasivos. Como por ejemplo el hecho de que se disponga por montos de cobre para ir adquiriendo ese haber, o sea, con distintos montos. Nosotros no lo sabemos porque no publican cuánto cobran los trabajadores de la legislatura, los del gobierno, como tampoco las autoridades políticas de cada uno de estos lugares del bien público, y siempre somos los docentes el último eslabón y el lugar donde se realiza el ajuste. A los docentes se nos pagaba en tiempo y forma, porque una demanda histórica que nosotros tenemos desde la ANSAFE misma, desde la creación de la ANSAFE, de que los salarios se deben abonar dentro de... De lo contrario, todos los vencimientos que tenemos como docentes se tienen que prorrogar, pero hay vencimientos que uno tiene en cada una de las localidades que no lo van a llevar. Si a vos te vence el día 5 un crédito hipotecario y no lo pagaste y vas a tener que pagar con interés. Exactamente. Bueno, todo eso es lo que genera este gran malestar tanto para los docentes activos como para pasivos, egresados laborales como nosotros lo llamamos. Lo que se estamos haciendo nosotros en este momento se está haciendo en toda la provincia, en cada una de las delegaciones provinciales y departamentales de la ANSAFE se está realizando este tipo de acción para que realmente las autoridades políticas escuchen y lleven adelante una solución a este sistema de cronograma de pago que es perjudicial para la clase trabajadora. Y también, como lo vuelvo a decir, eso de poner topes para cobrar un día u otro día, realmente nos expone hacia el resto de la sociedad para dar un mal ejemplo hacia todos los que no somos trabajadores que tenemos distintas funciones dentro del sistema educativo, por lo tanto tenemos distintos salarios y esos salarios se dan a conocer a través de este cronograma de pago. ¡Gracias!